¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal A ver, es que ya les digo Que siempre salgo con Bajándole aquí el volumen Pero bueno, aquí se lo estamos Bajando Y ahora vamos a poner de todos Contra todos En ese servidor, no Porque es que me da, pero mucho Lag, bueno voy a poner Uno que se hace pues de aquí cerca De donde yo vivo, en Sudamérica Como caos Y voy a poner Aquí No, no es cierto, no es cierto Bueno, a ver si me puedo unir a una partida No, tienes que poner el nombre Me voy a... ¡Ay que me equivoco! Me voy a meter aquí Y no sé por qué no cargue los skins Bueno, me voy a poner mi skin Que me tarde mucho para comprarlo Bueno A ver, unta, unta, unta ¿No lo hallo? Aquí está, aquí está Mi lindo unicornio Bueno, vamos a entrar Yo me preguntaba que por qué no se veía así como unos que lleven que les brilla el skin Así como por al borde de... Pues del skin, ¿verdad? Y si escuchan música Pues están aquí en un lado de mi cuarto poniendo música Y como tengo la... Que pueda porque... Creo que se durará al menos Bueno, no, creo que para llegar al top El último del top tiene 90 Este no me lo puedo comer No me lo puedo comer No sé si ven esa cosita gris que está ahí Pero no me la puedo comer Bueno, vámonos Nos teletransportamos como Goku Ah, este no lo comemos No lo podemos... Sí, sí, no lo podemos comer No lo podemos comer Tenemos que electrocutar a ese y luego Espérate que me encierran Me encierran aquí Me encierran, me encierran Tenemos que irnos rápido Tenemos que irnos rápido Vámonos, vámonos, vámonos Uh, creo que... Creo que alcancé a salir No sé, no sé Sí, sí, sí alcancé Pero es que aquí está todo rodeado Y este se me va a tirar Se me va a tirar Se me va a tirar Me puedo cubrir con estas cosas azules Que son para crecer No, 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 no Me comen, me comen Me comen Me voy No, me comen, me comen Me comen Oh, pues bueno No, 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 no Y aquí todos se van a empezar a tirar Y pues eso no quieren nadie Que te coman Bueno, este va a explotar Este va a explotar Oh, me lo comí, me lo comí No, no, no Se va a tirar, se va a tirar Se me va a tirar Estoy seguro De que se va a tirar A ver, a ver Me como este Me como este Y que no me lo ganen Ahí está Con estas cosas Como que me puedo cubrir De los niveles altos Porque Pues porque Si me quedo callada Es porque Me quedo como pensando Que decir A veces Y pues A mi no me gusta Aventar esas cosas Porque después Te lo regresan Y lo que me cae mal De esta aplicación Es que siempre Te ponen Te ponen Comerciales Siempre te ponen Comerciales No comerciales Sino publicidad No me lo ganaron Yo Cuando pierdo Siempre Voy a matar De adredo Y ven que están aquí Verdad Le pican aquí A la tachita Y aquí pues Pueden ver Y entonces yo me fijo En todas las bolitas Azules que están ahí Pues ya Me fijo donde están Y para Para ir por ellas Bueno eso es lo que yo hago A veces Miren como esas Que están abajo Voy por ellas A ver si no se las comen Porque a veces también Miro que hay Pero de todo modo Se las comen Cuando ya voy Bueno no he podido llegar al top No me voy a comer No he podido llegar al top El primero Bueno el quinto A ver 1, 2, 3, 4, 5 Si el quinto Tiene 662 Si ese no Ella se lo comió todo A ver Vamos a hacer Como que Tim Como que Tim Y nos lo comemos Uuuu Jejeje Ay como está mensa la gente No tanto pero No 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 me come Me come Ven ven Siempre que me matan Me ponen ahí La publicidad Vamos a hacer Como que Tim Con alguien Y al último No Ah se explotó El celo Se explotó No 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 Este se va a tirar Me tengo que juntar Antes Me tengo que juntar Aquí estoy rodeado De los que si me pueden matar Pero ya Ya me junté Y como ven Estoy en otro En otro clan Que se llama Pikachu Y este me lo como No 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 me come Me come Me lo como Me lo como Me lo como Creo que si puedo Bueno no no puedo No puedo Ya estamos en el top Ya tenemos 1500 Vamos a ver si podemos llegar No creo Pero Vamos a ver si podemos llegar Al top Dos al menos No 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 Ahí voy a explotar Ahí voy a explotar Y este se va a aventar Y ya sabía Ya sabía Pero bueno Al menos he llegado Hasta el top tres Eso es lo que quería Llegar al top tres A ver si En otro video Puedo llegar al top dos O tal vez al top uno Creo que voy a hacer un video Llegando al top uno Pero bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden suscribirse Comentar aquí abajo Lo que quieren Que mejore el canal Compartir este video Para que más gente Lo mire Lo mire Siempre me confundo Pero bueno Para que más gente Lo mire Así que Esto ha sido todo Ya sabes Gracias por ver Adiós